¡Vamos, Manuela! ¡Tu puto nazi! Hace días me llamaron, puto nazi en un estadio Y otras veces me he reído, pero ese día me fui llorando ¿De qué tenéis miedo? Si vosotros no sois negros, si no hay putos maricones, si esto es el fútbol moderno La polémica historia del futbolista ucraniano en el fútbol español comenzó en el año 2017 El árbitro quitó el descanso, le suspendieron el partido Cuando yo levanto el brazo, vosotros sois los ofendidos Yo no soy un nazi, a mí me gustan los judíos Concentrados en silencio, con el horno encendido Si vamos perdiendo, Javier Tebas no tiene cuello Yo me quejo al árbitro, gritan Si extiendo la mano, tú me llamas puto nazi ¡Army! ¡No lo escuchas! ¡Grita! 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 ¡Army! Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio para hacerte millonario Cuando no te da el cerebro Y si quieres yo te explico en qué consiste este juego Que no importan los valores cuando el fútbol tiene dueño ¡Army! ¡Army! ¡Grita! ¡Grita! ¡Army! 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 Y lo cambiaron y llegue un nuevo entrenador Primero lo que quiero decir Yo Román Zuzulia Yo no quiero tener en mi equipo O en el estadio A gente que defiende violencia y racismo No soy nazi Zuzulia quiso explicarse y tapar la boca a todos aquellos que lo consideran nazi, fascista y racista Lleva soportando estas acusaciones tres años Obraza que su escuchar el abrieron Reyes de la propaganda BMS a Ukraine Procumениvamos escandal Incidente En hvado de la futbolista Román Zuzuli Sintiendo el fútbol dieser Fue de la futbolista Zsixto becnicioné Rayo Valjecano Cuando se toma a you Él baseta V aguantó En acabó El fútbol de la futbolista Román Zuzulia Unión de tres opciones Se en los votos Fútbol Es un совет ¡Gracias! 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 Román Zozulia, con el que un sector de aficionados radicales se cebó en llamarle nazi en Vallecas, desembocaron en la suspensión. Una relación, la del ucraniano y los ultras del rayo, que no comenzó bien cuando en enero de 2017 llegó cedido por el Betis. Sin entrenar ni jugar, tuvo que regresar a Sevilla. Le acusaron de filiación nazi.